El mercado primario era África. Once conflictos mayores involucrando a 32 países en menos de una década. El sueño de un traficante de armas. En ese tiempo, al occidente no le interesaba, tenían una guerra blanca en lo que quedaba de Yugoslavia. Hice lo mejor de mis negocios en Liberia, Tierra de Libertad, originalmente establecida como hogar para esclavos liberados de América, han sido esclavizados por un dictador u otro desde entonces. El último educado en Norteamérica y autodeclarado presidente, André Baptiste. Señor Yuri, soy André Baptiste Jr. A mi padre le gustaría conocerlo. ¡Qué honor! Le agradezco, pero temo que tengo otros negocios. Qué pena, pero tengo muchos negocios. No es... ¿Cómo dicen? Opcional. Mi padre se ofende con facilidad. Mi horario está abierto. El presidente Baptiste era mi mejor cliente, pero no tenía prisa por conocerlo. Tenía la reputación de arrancarle los miembros a aquellos que se le oponían. Sus siete años de guerra civil son descritos como intensa campaña de sadismo y violencia innecesaria. Esa clase de números me impresionaron. La Glock es interesante. Está hecha de compuesto de polímero. Muchos de mis clientes sienten que pueden atravesar la seguridad de un aeropuerto sin que suenen campanas y silbatos. En lo personal, no lo recomiendo. Por otro lado, si prefiere el arma tradicional de barril, no hay sustituto ni encontrará algo con tanta fuerza y energía como la 357 Magnum. Y por supuesto, nunca se atasca. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué dijiste? Ahora tendrá que comprarla. Ya está usada. No venderé una usada. Está usada. Está usada. Esa es buena. Sabes, no hay disciplina en los jóvenes de hoy. Intento dar un ejemplo, pero es difícil, ¿no? Es culpa de MTV. Está usada. Creo que tú y yo podemos hacer negocios.